Ya, pues. ¿Ese hijo ya? ¿O el sobrino? Oye, ya llegando a la fusta, así como no estaba acá, ¿no? Mucho, samba, yo pensé que llegaba a la fusta. ¡Shh! Ya, pues. Ya, tú dices. Ya, pues. 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 Ya. Ya. Como dije en otro momento, un saludo grande para todos. Yo, no sé, con otra parte más sencilla para decir las cosas que la caja que ha entregado que ha entregado. Ya, pues. Ya. Ya, pues. 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 Ya. Ya, pues. Ya. Ya, pues. 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 Ya. 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 Tiene que ser un trabajo de vecino, de amigo. Acá ahora tiene que verse la unión del pueblo, donde la autoridad es para abajo, tenemos que hacer una cadena de ayuda para que nadie pase sus obras. Yo creo que ese es el camino, así dice la misión. Ahora de las cajas que tú me hablabas, bueno, yo he hablado con muchos, muchos, tú sabes que yo soy una persona bastante conocida en el ámbito deportivo, en el ámbito social, no hay los que decir los dirigentes y hay muchos desconformes. Mucha gente se está quejando que lamentablemente la entrega de cajas, esas por la junta de vecinos, se está transformando en un club de Toby o en un grupo de amigos, donde parte primero la directiva asegurándose y después piensa en los más vecinos. Incluso hay gente en la tercera edad que a uno le viene la caja y esa por la entregada a la junta de vecinos, pero no le ha llegado a los pobladores. Entonces uno no quiere pensar mal, pero yo creo que si empezamos así, no se ha hecho bien, no se ha hecho bien, porque lo hemos dicho hasta el momento, esto va a durar tres o cuatro meses, donde seguramente el gobierno o el municipio local va a seguir preocupado de nuestros vecinos y va a seguir dándole ayuda dentro de sus posibilidades. Pero si esa ayuda no le llega a la gente que tiene que llegarle, no ha servido de nada. Entonces yo creo que lleva ahí una supervisión más grande, preocuparse que verdaderamente, eso le llega a la gente que verdaderamente lo necesita. Y no se haga a los amigos ni a los compadres. Porque se ha visto eso. Se ha visto. Usted como dirigente social, ayer lo vi, que se acercó una vecina a hablar con usted, porque usted en algún momento fue presidente también de una población en este caso, porque eso la... Y ella también estaba afectada, estaba dolida, porque... No solamente ella, vale. Había más personas que debían tener la caja y no la han dedicado. Entonces, incluso fuimos hasta algunos municipios a hacer las consultas y nos estuvieron orientando sobre lo que pasó. Y es lamentable. Uno no quiere pensar mal. Yo creo que en el fondo no hubo mala intención, pero yo creo que todavía se está el tiempo para mejorar eso. Ya, tratar de que la ayuda le llegue a la gente que lo necesita. Yo creo que esa es la... Y yo siempre he dicho, cuando uno es dirigente deportivo o social, primero está su gente. La gente que te elige a ti, que confía en tu persona. Entonces, si tú estás... Un vecino o una vecina, que en una asamblea popular te eligió para que tú seas... Que vienes los destinos de tu población o de un club deportivo, tú te debes a ellos. Y tienes que buscar textureros primero. Pero no asegurarme yo primero o mi gente que está más cercana a mí y después pensar en lo demás. Yo creo que ahí como que se equivocó un poco esa línea que hay que seguir. Y esperemos que la cosa cambie. Esperemos que la gente que ocupa cargos a nivel vecinal y le está llegando ayuda, lo vuelvo a decir, del municipio local o del gobierno, que le llegue a la gente que de verdadero te lo necesita. Y especialmente a la gente de la tercera edad. Todavía son los que están más afectados, digamos, la gente de todo. La gente que el dueño de casa o la dueña de casa está encesante, más la gente de la tercera edad, son que lo necesitan. Pero a ver, ¿qué está ahí? Bueno, como es el coche, sin duda, igual yo quiero hacer participa a la gente que nos está mirando, si tiene alguna intención o algún comentario que nos va a llegar por medio de nuestra plataforma, ¿verdad? En más, yo pienso un poquito más arriba, creo, no sé si estoy en lo correcto o no, porque son pensamientos, son reflexiones, se acudirán a cómo sale el programa, reflexiones de cada cual está en el panel. A mí me da mucha hora, como dice ese día, me molesta mucho, porque las cosas no se están haciendo bien. Yo veo detrás, con responsabilidad, veo un negocio detrás de esto. Como dice Cocha anteriormente, uno nace con los negocios y va a morir con los negocios. Las cajas fue un total y absolutamente un fracaso. Para mí, un fracaso fue un gasto de obra de mano de gente que no estaba capacitada para hacer la pega. O sea, se demora mucho en hacer una caja para entregarla a la gente, estoy hablando a nivel nacional, no estoy focalizando solamente en lo que es nuestra comuna de Ancud, que va a pasar que le entregaste la primera caja y ya va a pasar dos meses o tres meses que la familia que le entregaste la caja va a necesitar una o dos cajas más para poder seguir viviendo. Que es lo que a mí no me gusta de esto, que es lo que no me gusta de lo que se está manejando. Prácticamente, para mí, es un tremendo negocio. Van a salir muchos ricos de esta pandemia y van a salir muchos y demasiados pobres con esta pandemia. ¿A qué me refiero? Gobierno de Chile, Sebastián Piñera, Ministro de Salud, señor Paris. Para mí, lo idóneo, por ese cielo, que se entregue plata en efectivo, plata por cuenta luz, a cada familia que la necesita. Para que ellos tengan poder adquisitivo y puedan comprar en las poblaciones. Y como todavía hemos dicho que nosotros tenemos una cadena de conexión, cada eslabón es una cadena que no se debe cortar. Porque si no es así, los negocios chicos van a empezar a desaparecer, ya están desapareciendo. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Está comprando estas cajas, sabemos las cajas de lo que viene, vienen dos kilos de azúcar, dos kilos de harina, cuatro de salsa, cuatro de fideos, tres de fideos, y otras cosas más, menos café. Esas cosas se compran en supermercados grandes. Polman, puede ser un líder, puede ser un, no sé, eso. ¿Cierto? Usted ya captó la idea. Se están enriqueciendo más, de lo ricos que son, de la burbuja que vino a estos tipos, se están enriqueciendo más con la compra que le está haciendo el Estado. El gobierno de Chile, las famosas cajitas. Estamos haciéndolo más rico a esos tipos que nunca han tenido sensibilidad con el más pobre. ¿Cierto? Ya me captó más o menos para dónde voy. Al entregarle a la gente, en vez de la caja, una cuenta corriente, cuenta root, y que por favor el Banco del Estado haga la pega. Ellos tienen toda la documentación y tienen todos los datos para entregar y darle la facilidad a la gente que no vaya al banco, al adulto mayor, a la abuelita. Ellos tienen los root. Tenemos toda la base de datos del país con root. ¿Ya? Para un electoral, el tercer, el, la, no me acuerdo cómo se llama este momento, los datos están ahí. Para que así se fortalezcan las poblaciones, se fortalezca la comuna, haya un plata circulante. Porque si no, se va a morir la población de los negocios pequeños. Cuando Kochi y Juanito quiera salir a comprar pan a las 7, 8 de la tarde, ese negocio chico no va a aparecer, no va a estar. No va a estar porque desapareció, porque realmente ya no tenía más bolsillo para seguir sobreviviendo. No viviendo, sobreviviendo. Y su entorno, las famosas cajas, llegaron ahora en junio, y la próxima llegará en agosto, septiembre. Y esos meses, ¿qué va a comer? ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a vivir nosotros que estamos acá en Ancú y vemos el día a día que de 600 colectivos trabajan 50, y los están parados? Entonces las cosas hay que hacer lo mejor. Pero si tienes la intención de hacer lo mejor, si nuestros diputados y senadores quieren legislar para que el país y para que los vecinos vivan mejor, porque ahora se están dando cuenta que había tantos pobres. Ahora estamos dando cuenta, después de los tres meses de la pandemia, que hicimos la iniciativa como países grandes, copiándole a países grandes como Inglaterra, Alemania, ¿cierto? Muchos de ellos ya salieron de la pandemia. Le copiamos. Pero nos ponemos cuenta que tenemos muchos más pobres que ellos. No sé, Kochi, el que toque de Inglaterra, como yo, y me molesta mucho porque, como te digo, las cosas están muy, muy mal y se están enriqueciendo los más ricos de este país. Es que el marco, si nosotros analizamos, hacemos un poco de historia. Todas las gimnasias que nos dio como país, ¿quiénes son los que salen favorecidos o con ganancia? Son los dueños de este país, los que manejan este país. Que los últimos, todos los otros felicitos han bailado la tinta de ellos. ¿Pero qué tendría que pasar? ¿Tendría que pasar para que terminamos? Acá, lo hemos dicho, está alcanzando. Esto hay que cambiarlo. El día que se haga un plebiscito, que se haga un plebiscito, cambiar este sistema, eliminar a estos que se creen dueños, o son dueños del país, y lo manejan la tinta de ellos. Es decir, este es un gran negocio. Si acá la solución no es cambiar a mañana y poner a París, o mañana se acaba a París y poner a no sé a qué, pues a Oscar López. O sea, al final está en la cabeza el presidente. El presidente tiene un ego tan grande, que él se compara con los grandes gobernantes del mundo. Y no tiene ni idea ni sabe dónde está parado. Y lamentablemente la prensa, la gente que es de derecha, los grandes empresarios, los gobernantes del país, lamentablemente son los que le están enviando a esconde. Y ahí está. Ahí estamos lamentablemente pagando las consecuencias. El día que no seamos capaces de decir basta, parar esto, va a seguir, va a seguir este choc. Y lamentablemente, como le dio tal cansancio, la clase media, baja, son los que perdemos, los que pagamos las consecuencias. Y la va a seguir pagando, lamentablemente. Tú piensas que en realidad le importa lo que está pasando en la isla, en Siluén, lo que pasa en Angul, lo que pasa en Crencia, en Tellones, en Achado, en Telles, le interesa. Eso es lo que tenemos que hacer, una vez que se conciensa sobre eso. Por eso yo digo, estaba de temprano esta palmenia va a pasar. Y ahí hay que tomar y acordarse de lo convivido con este presidente que no ha tenido. Que lamentablemente, yo creo que el tema de la historia ha sido peor que no ha sido. Y el dictadura es como está mal, como está mal ahora. Es lo que, claro, como dices tú, Coche, es verdad. Pero como digo, me quedo en lo que pasa, basándolo en Santiago, Puente Alto tiene una cantidad de infectados terribles. Santiago mismo tiene 7.000 infectados todos los días. La cantidad de muertos que se está viendo todos los días, la cantidad de olas comunes en Santiago enorme, en todo el centro del país. Y como dices tú, yo no entiendo qué tiene más que pasar. Tú le puedes llevar la culpa a los chinos, a los japoneses, le puedes llevar la culpa a Dios, que nos está mirando todos los días. ¿Y por qué nos manda esta pandemia? ¿Y por qué nos cuesta tanto salir de nosotros de esta pandemia? Si otros países ya están en su normalidad. Noruega, como otros países del primer mundo, por aquí dicen ellos, esos son más inteligentes y se quedaron en su casa. Pero con un sueldo y con una inversión del Estado bueno. ¿Tú crees que con 12.000 millones de dólares entregándole 100 lucas a la gente va a vivir una gente que viene y que no tiene casa y que tiene que arrendar pagar luz, agua, gas, comida, dos niños chicos, dos hermanos, no le digo más porque esa es la cantidad que tenemos normalmente. Yo por eso digo, no sé, y tenemos colchones, porque yo voy a voy, y escucho una anécdota política, que Chile es un país que lo que tiene, tiene un colchón muy bueno, y es más, puede pedir plata porque tiene donde, cómo volverla a entregar. Después aparece y dice que puede salir al 10% de tu mención. Pero Marco, mira, ¿cuántos se llevó para vivir, cuántos se ayudaron a ejercer? ¿Cuánto? Ahí dice algo, que esa gente sigue en su casa, sigue libre. Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque nos creemos los mejores, entre un tiempo nos creamos los jaguarios de América, que era un país del primer mundo, como dicen, que está a la par con Italia, con Alemania, con España, con la gran potencia europea. O sea, casi se salen a los ojos. entonces, y ese cuento nos vendieron años. Entonces, hoy en día, nos están dando, y nos están poniendo, nos están poniendo un enteño postal. Lamentablemente, como dices tú, no somos capaces, nos fuimos capaces de enfrentar una epidemia como esta. Porque si hubiesen tomado la medida a tiempo, si hubiesen escuchado a la gente que nos está escuchando, porque acá, el colegio médico, el colegio médico acá lo dijo en un principio, que en febrero, o a mediados de año, tenía que haber tomado la precaución en el caso. No. No nace en el gobierno, no nace en nadie. Es muy chiste. Y ahí estamos pagando las consecuencias. Es muy chiste, porque Juanito Barria, ¿verdad? Da mucha rabia, porque improvisamos en el camino. Nos damos los lujos de abrir el mall Alto Lascon, ¿verdad? Nos damos los lujos de otro mall para allá, para experimentar con la gente. O sea, tenemos la cagada, tenemos absolutamente el mal en el país, y nos vamos a abrir un mall. ¿Ah? Abrimos el mall de Castro también. Más afectado. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Dónde va esa idea? ¿Dónde? ¿Cuál focalizo? ¿Cómo yo veo mi país? ¿Cómo ese coche? Nos creamos, sí, los mejores pacantes, vemos en menos a los bolivianos, vemos en menos a los peruanos, que son choritos, que estén choritos. Los chilenos se jodean con los americanos, Estados Unidos, con los ingleses, con ellos, sí, pero con los nuestros, no. Países inteligentes, Uruguay. Búscalo, búscalo. ¿Cuántos infectados tienen? Y supuestamente en el país es más chico que nosotros. Y cuando hablamos de eso, me molesta mucho, porque no hemos sido capaces tampoco para avisar el estudio a nuestros chicos, nuestros hijos. No hemos sido capaces de mantener estudiando a nuestros niños, porque las casas de nuestro país, llamado Chile, de mi país, que lo quiero mucho, pero a veces me da mucha raya y me molesta mucho, no hemos sido capaces de colocar internet y un computador a un niño en una casa, para mantener el estudio en línea con el profesor y no tener lo que estamos pasando el día. ¿Por qué no lo hacemos? Sí, amigos, no lo podemos hacer porque tenemos tantos pobres, en Chile, que nadie tiene computador. Pero marco a un gobierno de la derecha, cuando su más ignorante sea, mejor para ellos, más fácil de manejarlo. Abramos los ojos. ¿Quién ha sacado más provecho de esta pandemia? El gobierno. El gobierno, ojalá esto dure dos años. Ojalá la gente se muera de hambre. Ojalá el niño no vaya al político para que tenga que ser ignorante. ¿Por qué el interés va a seguir estando en el poder? ¿Por qué ellos saben que el día que salga este famoso plebiscito, no la sacaron el 10%? ¿Ya? ¿Por qué esto es que la vida se manso y la televisión de irse a una casa de acogida para pasar la pandemia? ¿Por qué? es puro cuento, puro show. Allá, pobrecito la vi, mira, está con el pueblo, es capaz de irse a, mira, a estar con esta gente. Puro show, puro cuento. Lamentablemente la televisión se presta para esto. Y la clase política de este país lo paramentario se presta para esto, lamentablemente. No, por eso, amigos, bueno, de repente aquí en el programa no oí lo fino más atrás, yo porque me da mucha molestia, usted sabe que yo reflejo mi rabia en la pantalla, reflejo mi emoción, en la pantalla, yo tengo la actividad en esta ciudad y en muchas ciudades donde estaba trabajando por su lugar porque yo nunca tenía un beneficio particular de nadie. Ningún político me puede decir Marcos, yo te regalé esto, o yo te hice esto. A mí no. A otros por eso. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo y no quiero ir a más fila porque cuando veo a este tipo le te lía, cuando veo a este tipo a no sé qué, que se avance por un nombre que ya han 40 años en el, ahí en el Senado, 40, 46 años, o sea, ¿qué le puedes pedir a un tipo de eso? ¿Qué le puedes pedir si nunca estaba con el pueblo? El pueblo siempre estaba y abría y va a comprar un helicóptero al litoral central. Él va a comprar. Y los otros no. Los otros, pasando por debajo de donde se mueran las monedas del bus porque no hay plata. Entonces, y la hacia atrás para que nos carguemos más con las energías negativas, que nos podemos cargar negativas de energía para nada. Amigos que están mirando a la casa para todos nuestros compañeros que están ahí. Como digo yo siempre, todas las cosas negativas transformemos en las cosas positivas porque si no moremos de color a vivo, vamos a morir de depresión, de hacinamiento, de rabia, de porque uno sí y porque el otro no. Así que nos da para pensar un montón de cosas chiquillos. Uno simplemente de acá, de esta tribuna, que la hacemos en un día lluvioso, día martes, y aquí la población metió al mayo, Nancú, Chiloé, ventana norte de este archipiélago hermoso que se llama Chiloé, pasa un poco de corazón y con mucha vocación de servicio. ¿Ya? Y gracias también a nuestro amigo con su página de Spagla TV que llegamos a muchas partes y eso, nosotros lo hacemos con corazón y nos sale nuestra radio porque también somos parte de este núcleo, somos parte de este todo. Porque todo se come. es que duele ver que pasan años, décadas y seguimos marcando el paso. Duele que lo usen como conejillos de India. Duele que la clase política más alta de los dueños de este país lo usen y bailemos la pinta de ellos. Entonces, lo vuelvo a decir y lo voy a decir que están trans. Ahora depende de nosotros. Ahora las barajas y las cartas están a favor nuestro. Tenemos una fecha, no sé cuándo, o tenemos que definir que esto se corta, basta. Es la única manera, yo creo que es la única solución para que esto se corte y podamos en los últimos años de vida, si Dios nos da, o para la gente que viene para generaciones nuevas, tengan un mejor pasar, un mejor vivir, tengan lo que mejor lo tuvimos nosotros. Es correcto, si yo no lo he hecho en todas las elecciones en el país, tú sabes. Una consulta, ¿cómo va la campaña que está haciendo usted en su barrio? Estamos en eso, estamos en eso, estamos tratando de buscar gente y si tú te das cuenta, Juanito, hemos hecho algo, estamos viendo la posibilidad de hacer un par de cajas para entregarle a la gente, entregarle a nosotros, supuestamente nosotros como vecinos de acá, tanto Coche, Vlad, y tú, yo, y la gente que trabaja conmigo y los que son nuestros amigos, focalizar que es la persona adulto mayor que no le ha llegado a la caja o que le cuesta mucho más, o que le haya llegado, no importa, pero vemos el día a día que a ella sí le cuesta vivir el día a día. A esa persona, nosotros humildemente la vamos a llevar una cajita, sin fotos, sin absolutamente nada, la vamos a llamar, la vamos a entregar a su caja y Juanito, ahí, para que quede. pero tiene fecha más o menos cuando usted va. ¿Pero está aquí y sacamos la fin de mes? ¿Pero aquí está? Ya. ¿Hagamos la fin de mes? El día 30, el día 30 cae el día más que se me tocó. Hay muchas que tienen que participar. Ya más que cae el día 30. En esa fecha podríamos ya empezar a gestionar y a pensar con esta gente, gente que yo le voy a dar su aporte y podemos ayudar a... Pero absolutamente bajo perfil no queremos que... No, 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 si esto no es campaña política, esto es de ayudar a nuestros vecinos. No, porque no van a salir los pungas, que le llamo yo, en las redes sociales que todo destruye. No, no, no. Eso no tienen voz que se basa en un comentario que no tienen ni nombre ni nada. Yo creo que marco lo que lo que hablaron habló Juanito contigo, que me parece una logada de iniciativa. A mucha gente le gustó. Yo creo que esto ojalá lo colpe en otros medios, otros medios de comunicación y las mismas población, marco. Si, lo vuelvo a decir, lo que dé el municipio se agradece, pero lamentablemente tiene un costo. ¿Ya? Y si nosotros podemos ayudar a los que están haciendo... Yo me hago con lo que es la parte local, la ayuda local, no con lo que el gobierno. Lo que da el municipio, más el aporte que puede generar la misma junta de vecinos y los vecinos y el comercio de ANCUR en una campaña de los medios de comunicación que se haga integral un kilo de azúcar, un litro de aceite, una cajita de té y darle a la gente a la gente que no necesita. Aterrizamos este video. Ya acabamos la expansiva a la comuna ANCUR. Toda esta gente que ha ganado miles y miles de pesos de dólares y tanta plata como el supermercado VIP, como el Cazavera, como el Fulfé, el Ví, que no sé cómo se llama el supermercado porque cada vez le cambió el nombre por el dueño el mismo. Y acá... Y acá, Marco, yo lo que me molesta y me da bronca como dice el pueblo argentino, yo me pregunto ¿y los concejales? Ahora están los concejales que son el jefe de este pueblo. Ahora están tranquilos a hacer campaña. Si detrás de cada concejal hay un parlamentario que lo apadrinó. ¿Hay algunos concejales que están dejando la gobernación? Más de uno. Más de uno. Entonces, no, que el discurso no sea de la boca para afuera, no, o cuando hay cámaras, o cuando hay eventos masivos, o cuando ustedes van a un nacional de fútbol, o van a un partido de la Liga Nacional de Ángeles que no vamos a marchar, no vamos a aceptar el parco de autoridad. No, en este momento el alcalde está solo. Ningún concejal es capaz de decir, señor alcalde, mira, yo tengo esta iniciativa. ¿No? eso no te molesta, por eso yo veo que acá, la idea de ustedes dos es muy noble, muy linda, y espero, espero que los medios de comunicación, las emisiones locales, los canales de televisión que hay, ojalá igual se acumplen a esta idea y haga un encuentro masivo de alimentos no perecibles para ayudar a esta gente. Sí, empezamos con seis o diez cajitas para empezar la cosa, tenemos mucha gente que quiere apoyar y lo que dice Kochi tiene razón también, o sea, porque, no sé, yo siempre lo he dicho acá y lo he dicho en muchos radios y como no hemos trabajado, si tú le aconsejar la ANCUD, que es una labor prácticamente ser un dirigente, pero un dirigente pagado, un dirigente que tiene un apoyo amplio de mucha gente que votó por ti, yo lo pensé y lo dije también y yo tenía mucho más cancha que muchos otros, yo en ese tiempo cuando estuve en esa parada había muchas personas que estaban mucho más capacitadas que yo, tenía mucho más estudios que yo, yo no pude estudiar porque tenía que trabajar al mismo tiempo para poder sobrevivir y vivir con mi familia, pero la calle la tengo yo, la crílea la tengo yo, el convencimiento y la captación de gente que tiene mucho más recursos que yo, confiando, cuando tú no tienes esas capacidades, no importa si seas alcalde, consejado que seas, que no tenga la capacidad de convocación, no tenga la capacidad de creibilidad, de transparencia, no te va a llegar nada, ¿por qué? porque ya ha pasado muchas veces con ese coche y han pasado vientos grandes y se la perdió al comercio y el comercio siempre ha estado dispuesto a apoyar, pero muchas veces nos hemos encontrado con la otra parte, que las cosas que entregaste nunca llegó desde que ha llegado y las delegaciones se han hablando después que lo trataron muy mal en el ANCUD, que no le dieron comida, que no le dieron los yogures que regaló a tal parte, que no le dieron esto y esto, entonces de repente uno quiere hacer vista gorda y no tocar a estos caballeros, ¿verdad? porque como dice coche, es brutal, cuando hay eventos masivos, cuando llega el padrino, llega el padrino, el senador, llega el diputado, después está el alcalde, después está el concejal, ahí salen todos, todos los bonitos de la foto, pero cuando pasan cosas graves como esta es la que estamos pasando bien nacional, bien mundial, bien poblaciones, bien nichos de pobreza, bien poblaciones que no tienen agua y en poblaciones que no tienen alcantarillado, en poblaciones que no tienen luz, no tienen veras pavimentadas y la bolita se cae porque no hay luz y ahí ahora con la delincuencia la roban a la bolita con la caja, entonces a mí no me vengan con cuentos, a mí no me, no le cuentes cuentos el dueño del circo, tan simple como eso, ¿está bien? entonces basta de esto cabrón, es el momento de ayudar, vuelvo a decir lo mismo, coche lo que me acaba de decir, han pasado 30 años de democracia, viene esta pandemia, estamos los últimos en salir, ella pone la culpa a Dios, ya, Dios tiene la culpa, Dios nos mandó este pecado a los chilenos, ¿por qué nos mandó este pecado a los chilenos? ¿porque somos ladrones, nos robamos unos a otros? ¿porque somos coimeros unos a otros? ¿porque el tipo que yo le boté roba? yo marco, ahí voy a debatir, Dios no castiga, es un autocastigo, yo creo que acá, yo creo que acá Dios no castiga, acá nos estamos castigando nosotros mismos por la forma de ser, muchas veces hemos sido godistas, hemos sido clasistas, entonces ahora nos están pasando la cuenta, lo único que pasa con el famoso cambio climático, éramos los Juan Juárez, claro, cuando apareció una persona hablando de hoy que no botemos las bolsas en aire en el mar, no botemos el primavera al mar, muchos se burlan, o lo atacaban, o lo... la misma salmónita donde estaban los flotadores en el mar y todas las redes, entonces yo creo que acá el hombre, nosotros, como ser humano, hemos cometido mucha equivocación para seguir equivocando, ¿sabes por qué yo fatalizo a Dios? ¿para qué digo eso? tú sabes que yo soy más creyente en Dios que cualquiera, que mucho y mucho y mucho. Cuando estuve a punto de perder la visión, a mí, le agradezco, en pantalla, muchas veces una vez, públicamente, a la cantidad de iglesias evangélicas que oraron por mí, yo estuve a punto de perder la vista, es más, veo mucho poco, pero sigo el día de la trabajando, gracias a Dios, pero como la única forma que la gente entienda y que sepa y que le duela al corazón, de repente, hablándola así, porque la gente no entiende, la gente no está ni ahí, la gente es esto, cocha, parece, el egoísmo, el de tener un autismo y colocarle bandereta y colocarle el cierre automático a tu costión, porque te está yendo bien, te fuiste por dentro de alguna parte, no sé, dejaste de saludar a tu vecino cuando antes le pedías café y azúcar y un pedazo de pan o si tenía un pedazo de ajo para sentar la olla, pero te está yendo bien, después de que lo apuntaste. Es que yo marco lo siempre dicho. Y te borraste. Uno como persona tiene que, en primer lugar, acordarse dónde salió y dónde viene. ¿Ya? Tú tienes que acordarte de todo lo que ha sido tus 10 años, 15, 30, 40, 50, te dios en Dios y ahí hacer un camino. Y hacerte, como te dijera, un autoanálisis. ¿Cómo hacer tu actual tuyo? Entonces, y eso es lo que pasa que uno, a veces, porque tiene un poquito más, o gana un poquito más, le hacen el cuento y se pone pisar al vecino al lado o lo puedo ignorar o lo piso. Entonces, hay un dictamen mal. Onde lamentablemente, ese gobierno le pido superior a alguien y le toca a uno tropiezar o la caída. Entonces, eso es lo que le falta. Ser un poco más humilde en la vitalidad. Ser un poco más humilde. No sea solamente la boca para afuera. Bueno, vamos a cerrar este capítulo y nos al deporte, ¿verdad? Lo que hemos tenido escuelas, universidades, máster y doctorados en malas prácticas, en apoderarnos en lo que no es nuestro, en pisar a nuestro vecino, independiente de como sea, para llegar al éxito. ¿Verdad? La plata, Ancú. ¿Por qué está Ancú como está? Porque han pasado todos estos señores con una fila más o menos grande, tres, cuatro, ocho personas que han tenido que indemnizarlos porque los echan y se han echado la plata de Ancú. Pero eso ya es para otro capítulo, para otro, como dice Koshi, que siempre es un pueblo que va a mí, no le interesa sembrar nada si al final el pueblo ya lo ven y se olvidan de todo. Pero después cuando estamos todos ahí, cuando nos corta la luz y cuando Dios nos dice, cabrón, voy a mover el piso un terremoto de 5 o 6 grados. Y ahí estamos todos con el manito. Bueno, vecino, tendrá agüita. Vamos al deporte, Koshi, que es más simpático, se estuvo jugando en el mundo, se está tratando de jugar acá en Chile. Hay equipos que están en la cancha para apunto empezar. Hubieron en Coquimbo, dos tipos que tenemos con coronavirus. Hay manejo todavía. Esta pandemia nos ha azotado a todos, nos ha castigado a todos. En todos los ámbitos de la vida. Y una de las cosas que más nos gusta es que es el deporte, que es una actividad sana y rueda al mundo. Nos ha estado ajeno a esto. Era castigado muy fuerte a los países europeos. A Italia, Alemania, Francia, España, donde falleció mucha gente en el Estado de Unión. Oye, se está jugando. Es importante. Claro, se está jugando, pero están pagando un costo. Están jugando sin puntos, con medidas de seguridad al máximo. Y ahí, ya están sacando su competencia adelante. Lo que todavía no pasa acá en Sudamérica. ¿Ya? Porque acá estamos en plena pandemia. ¿Ya? Que allá falta julio. En pleno invierno. Dicen que julio y agosto va a azotar más fuerte. Entonces, pero hay convencimiento acá en Chile o en Sudamérica que es agosto, julio. Bueno, Chile tiene programado iniciar el fútbol el 31 de julio. Lo veo muy difícil, pero bueno. Esos son los números que se están tirando, las pesas. Después en Paraguay y en Perú ya empezaron los equipos a moverse. Pero en Paraguay y en Perú se van a jugar en una sola ciudad para cosechar todo el campeonato. Porque se quería hacer en Europa también. Claro, en una sola, como se hace en Europa, como dices tú, con la Champions League y la liga, la otra liga europea. Y la pelotita naranja también debe ser la NBA en una sola ciudad. O sea, pues les pide tocar en la NBA. Porque hay otro problema de otro tipo. Y esto, como se quiera, pero se tiene aclaro. Lamentablemente el deporte en Paraguay en Sudamérica está dependiendo de la pandemia. Como todas las cosas que están sucediendo. Ahora, el deporte a nivel local que los dejé importar más nosotros. Bueno, el todo que el fútbol acá en la Comuna de Ancú está parado. ¿Usted es presidente de la asociación de fútbol? La asociación Seno. Díganos para que la gente diga algo. Bueno, la asociación Seno en este momento aparte que somos todos viajitos ya pasados los 40, los 50, incluso hay gente que juega más de 70 años que por el autocuidado no... y aparte que la autoridad de otros permites la autoridad de Sanitario. Pero usted diga una muy buena idea que la gente también debería salir a la casa. Usted me contó ayer como presidente de esta asociación Seno que son adultos mayores como dices tú, tienen una plata en el banco y pensabas tú sacar una cantidad de plata, una cuenta de plata, obviamente no bajo el conducto regular, pero pensando en tus compañeros. Está muy bien. Yo lo había conversado con todo el dirigente más de la asociación, pero eso tiene que haber un consenso porque esa plata no es del tesorero, no es del cliente de quien habla. Es de todo. Es de todo nuestro asociado. ¿Pues los gestos de la asociación? ¿Cómo lo ves tú? Yo había planteado la idea de sacar un pequeño excedente de esa plata y hacer unas cajitas y generárselo a nuestros socios que lo necesitan más y que son de la tercera lágrima, que tienen solo en 60 años. Pero eso, lo vuelvo a decir, es una linda idea la que me planteamos, pero tengo que conversarlo con la gente, con los delegados de cada club y si es factible o no es factible. Yo creo que la asociación de fútbol puede hacer lo mismo y después la gente que está vinculada al Vasco es igual. ¿La asociación de Vasco de Ancú existe de hoy por hoy? Existe de papel. De papel. Yo creo que, bueno, hace poco cumplió la asociación de Vasco, en el cual los vasco y sualeros han difilado más de 20 clubes que en el tiempo andó desapareciendo porque la actividad cada vez se ha puesto más complicada. Y lamentablemente hace 24 años que la asociación de Ancú ya murió. Ya no hay competencias locales. Ya resisten clubes porque el club que participa en la Liga Nacional, en este caso Abancú, cuando hay iluminatoria a nivel de nacionales en categorías menores, esos mismos que juegan por la Liga Saeza lo usan para nutrir la selección escaleta que van a la iluminatoria para los nacionales. Y acá yo siempre emplazaba al señor Liga Narcos que fueron los que más criticó a un presidente que le dio alta calidad al Vasco Informativo y que le dio alta participación a las asociaciones. No me digo que no haya este presidente que se hizo un terezo americano acá en Ancú y esos nacionales. De primerísima calidad. De primer nivel. entonces cuando lamentablemente llegaron dirigentes a hacer cargo de la asociación de Vasco llegaron con la idea de usar de trampolín la asociación de Vasco para llegar al Vasco profesional. ¿Algunos clubes que abarcaran la asociación de Vasco en Ancú? ¿Cuántos clubes por favor dirijan ahí para que la gente porque no toda la gente nos conoce hay gente de nuevas generaciones. Está el Baquerano el Anual Pinto el Ala Chilota el Laborque Solar Magisterio Servi Salud Atlético Seminario el Dala el Dala Liceo el Dala fue el primer club deportivo que hubo en Ancú a nivel de colegio el Dala ¿Y eso jugó en todo como asociación de Vasco en el Dala? Bueno en cinco categorías bueno usted jugó usted jugó la categoría cada vez que varones y la dos varones por la otra para que vea cómo cambió la cosa entonces cuando hacen ahora maravilla de esta asociación yo creo que la asociación hace cinco años si hay que hablar de la asociación de las que habría que hablar de cinco años hacia atrás ya desde que lamentablemente existe solamente de papel y es lamentable y se usa y se usa lamentablemente para otras cosas y no para lo que lo que le hace una asociación que es promover y difundir el banco informativo especialmente lo que no se hace porque lo vuelvo a decir todas las eliminatorias donde van en serie informativa son esos jugadores son sacados del equipo que juega la liga saeza y que juega la liga nacional son los mismos son los mismos pero cuando son los mismos es lamentable pero es así pero hay igual ha habido culpa de los clubes ha habido culpa de los delegados de los clubes que permitieron esto y lamentablemente pasa eso y esto no solamente pasa en Ancú pasa en varias ciudades de este país la liga nacional por el momento como todo lo que está pasando la liga nacional está en peligro incluso todos sabemos que el canal del deporte olímpico el CDO de uno de los vacionistas es Miguel Nasur el otro la dirigente del fútbol chileno que fue incluso presidente de la asociación de fútbol de Chile la NFP que le llaman ahora y su hijo no sé si su hijo su sobrino y está a cargo del CDO ya del canal olímpico el que el que televisa los partidos de la liga de alguien nacional pero había una deuda hay una deuda de algo de 140 millones de pesos que le debe el canal a la liga ya y están viendo cómo solucionar ese problema ya ahora yo escuché ese día a Anasur al uno la subita del canal del CDO él dijo que ellos estaban llanos a conversar con la gente del Vasco pero ellos poniendo ellos sus condiciones incluso habló de ellos también interesados en darle difundir lo que es el Vasco el Femenino ya el Vasco el Femenino que porque el CDO por lo final televisa la pura liga nacional y cuando se juega a nivel de selección pero el Vasco el Femenino que es casi amateur es amateur en el fondo es todo y va a estar interesado en dar lugar que el fútbol de la segunda división y la liga nacional lamentablemente hay cerca de 500 jugadores que están cesantes lamentablemente incluso hay jugadores que todavía le deben acá en Ancú en varios clubes en varios clubes del país hay jugadores que le están debiendo a otros están en juicio a otros a otros están por establar demandas y lo que pasa es que la liga nacional es algo al lote no hay contratos un jugador que se juega paga mi al mes no más no hay un contrato de trabajo no hay nada entonces no hay no existe el periodo de pase como existía antiguamente yo me acuerdo que antiguamente un jugador si participaba en la asociación de Vasco de Ancú ya sea a nivel amateur o profesional y si iba a jugar a Curicó a Tarca o a Puerto Montt tenía que pagar el pase y si era un jugador seleccionado local o seleccionado chileno o preso de un saludo chileno tenía un precio más alto entonces todo eso lamentablemente se ha perdido y eso porque lamentablemente los dirigentes que han manejado el Vasco y el Chileno el último yo diría el último cinco o seis años se han preocupado solamente de alimentar el trabajo de las ligas y el Vasco lo informativo el Femisur donde mueve la fama es una iniciativa de cinco o seis clubes que se ha ocupado de hacer una liga a la zona ahora está lavando la federación pero después la liga sabe que en parte lo apoya o lo patrocina una tosa esa para por lo menos tapar la planta que nos saca el laboratorio de la luz para compensar en algo entonces te imaginas si no estuvieras a esa y no se hubiese formado esta liga a Femisur no habría Vasco informativo en algo o en la isla en la octava ahora lo que tú me decías de la NBA la NBA sí se había trasladado toda Orlando ahí se ha concentrado aceptar todos los partidos de la liga de la NBA una liga que a mí me gusta lo digo sinceramente pero tiene muchos seguidores en el mundo todos quieren ser un Jordan vende mucho vende mucho hay un buen marketing hay un buen marketing pero ahora lamentablemente con la muerte de este niño afroamericano por parte de un policía los jugadores de color que son las que lo llevan en Estados Unidos de la NBA son los que le ponen incluso ahora Martin York se han ido a esto están muy tienen muy corte en la liga en protesta lo que le pasó a este ciudadano norteamericano que fue asesinado por un policía entonces está complicada decir que se juegue la NBA porque ahora el partido de dos jugadores ahora hoy día hay ya 20 hay 20 jugadores que están tanto de color como no de color a esta iniciativa de boicotear la NBA mientras el gobierno no no saque una ley que proteja al jugador de color o a la persona de color estamos volviendo a lo que era antiguamente lo que era antiguamente lo que pasó en Sudáfrica con los los Ku Klux Klan y en Estados Unidos igual a la gente de color los estos que se ponían capuchas blancas y cazaban a la gente de color y los colgaban los colgaban los colgaban los colgaban entonces el temor es eso entonces ahora como la gente de color esto tiene peso porque si nosotros analizamos el deporte en toda su disciplina siempre los de color han marcado la diferencia ya no, está bien ya no son los colegios de India de décadas pasadas o del siglo pasado después de esta muerte que fue tan en todo el mundo con mucha protesta en todo el mundo cambió un montón de cosas en Estados Unidos es más que ha cambiado una de las cabezas importantes de la milicia de Estados Unidos que es la parte de la aviación el comandante en jefe que nos suena mucho a nosotros es de color es de color fue asumido en estos últimos 15 días atrás me parece en el senado así que un tipo de color una persona de color está leando los hilos de la parte aérea de Estados Unidos fue por lo que pasó como se estuvo con la muerte en Estados Unidos la gente de color fue muy persigida en el tiempo que los peleaban lo de la unión con lo del sur con el norte se fue la de el Estado se unió ahí se formó el famoso ejército norteamericano con soldados de color bueno nos estaba metiendo en historias que no nos interesa que no nos interesa mucho menos Donald Trump nos interesa amar los que acuro que no echa gente no chiquillo nada agradecerle como siempre siempre su compañía y su buena onda de vernos por la pantalita chica y escucharnos muchas veces como yo digo siempre escuchar a cualquiera de sus amigos a cualquier vecino que en una esquina se toma un café o en una esquina se pone a conversar a vernos va a ser de eso y hablar de los temas que nos importa como es la tribuna de Ancud que estamos acá en Ancud pero también no sacándole los ojos a lo que es el país en general no somos muchos somos muy pocos somos 18 millones de habitantes nada más que eso pero hemos sido muy desordados hemos sido muy irresponsables y por eso estamos pagando lo que estamos pagando en el mundo ojalá como dice Coche a fines de septiembre que para mí vamos a pasar este año completo mientras no salga la famosa vacuna que se habla para estar conmigo el 22 ojalá que lleguemos y no lleguemos hasta esa etapa porque la cantidad de muertos que vamos a tener por ser responsable que yo puedo ser responsable y matar a la gente que no tengo por qué matar hemos visto todos los días que hay miembros de las familias que han matado a sus papás y a sus ancianos por ser inhumanos por ser irresponsables así que eso queda para ustedes para que analicen lo reflexionen día a día y hacer el día lo mejor posible estar al lado o visitar obviamente para distancia que se merece la mamá como dije anteriormente se están haciendo muchos más mercados muchas más papas rellenas mucho más empanadas mucho montón de cosas porque la gente tiene que vender y vivir así que nada vos coches agradecerte nuevamente que estés acá cada martes con nosotros y tus palabras yo soy materia disponible le agradezco la opción que me dan de compartir esta charla de vivir de nuestra comuna y de nuestro país pero yo me afoco más los pies de nuestra comuna y bueno y algo llamado al comercio establecido a los medios de comunicación que ojalá formemos una gran cadena y ayudemos a la gente que no tiene con el afán solamente de ayudar nada más que eso eso nos mueve a hacer esta invitación y si le llegamos un día a tocar la puerta del comercio establecido ojalá nos cooperen con algo esa es la idea ayudarnos porque esta es una cadena que si no lo fortalecemos entre todos a lo mejor se puede cortar hay que ayudar al que no tiene sin duda que hace con las palabras que dice coche al cubo ha sido por siempre una comuna de muy así muy de piel unos con otros ¿verdad? como siempre me recuerdo las festividades que se hacían en el área de Rueza donde llegaban de todo llegaban ricos pobres y muy pobres y muy ricos los dos compartíamos sanamente y disfrutamos del espectáculo que se hacía y siempre hemos estado en las peleas más duras hoy día hay un bicho que es más duro que muchos tenemos que estar mucho más fuertes mucho más unidos si nos estamos unidos este bicho poco a poco nos va a ir dejando menos no hay debilitarnos así que es momento de unirnos con ese coche de pensar entre nosotros Ancú es muy pequeño con muy poca cantidad de gente así que debería ser mucho más fácil esos líderes políticos esos líderes sociales como ese coche como decimos nosotros concejales aprobarse como cuando iniciaron las seis concejales como llegaron las seis concejales llegando a las poblaciones hablando con el presidente de la junta de vecinos ahora vuelvan a hacer lo mismo pero para un bien común para que esas familias que no tienen que comer por tu gestión por la gestión de nuestro concejal y de los seis concejales que tenemos en Ancú el día de mañana llegamos las sesiones concejales por la gestión que hicieron por la cantidad de alimentos que nos trajeron y esa familia que no tiene nada que comer en este momento que estamos haciendo el programa están con mucho frío y pensar en Dios como siempre y ser mejor personas cada día Despabila TV se despide y será hasta otros diamantes a las siete de la tarde que Dios los bendiga a todos y que estemos súper bien y cuidémonos mucho muy buena noche